Hola que tal, bienvenidos mis queridos eléctricos, hoy les traigo la diferencia entre corriente continua y corriente alterna y para poder entender la diferencia entre estas dos, pues tenemos que regresarnos un poco por allá a la ley de ohm lo dejo en los comentarios el vídeo o también en las tarjetas y bueno, la corriente eléctrica es simplemente el flujo de electrones de un punto a otro en un conductor o en un material que pueda conducir electricidad este flujo de electrones es la corriente eléctrica y si nos vamos a entender cuál es la diferencia entre corriente continua y corriente alterna pues que la corriente continua de forma básica es esta circulación de modo constante como vemos aquí eso quiere decir que no hay oscilaciones a través del tiempo si tenemos 12 volts de corriente continua al inicio vamos a tener 12 volts de corriente continua al final y en el caso de la corriente alterna nosotros vamos a tener oscilaciones a través del tiempo entre positivo y negativo con la misma magnitud pero a través del tiempo hay oscilaciones esto se mide en ciclos en el caso de México por ejemplo tenemos corriente alterna a 60 ciclos por segundo o como lo conocemos 60 hertz en otros países tienen 50 y pues dependiendo de las aplicaciones también pueden utilizarse diferentes frecuencias debido a la utilización de la corriente alterna entonces en resumidas cuentas la corriente continua es el flujo de electrones constante a través del tiempo y la corriente alterna es ese flujo de electrones variante en el tiempo dependiendo de los ciclos y también de las magnitudes ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la corriente alterna? pues bueno en un inicio todo el sistema eléctrico de potencia que teníamos en los principios de la generación de electricidad era de corriente continua pero se dieron cuenta que era muy difícil transportarla y era muy difícil transportarla en grandes cantidades y potencias debido a que al no oscilar a través del tiempo sufre muchos efectos eléctricos y sobrecalentamiento y también pérdidas de potencia muy grandes por lo tanto ahí se dieron cuenta que necesitaban otro tipo de corriente y se descubrió la corriente alterna y se dieron cuenta que era mucho más fácil transportarla mucho más económica se necesitaba dispositivos muy sencillos como es el transformador que es básicamente por medio de campos magnéticos y bobinas poder o elevar o disminuir los niveles de corriente alterna todo el sistema eléctrico de potencia que conocemos ahora o sea todo el sistema que existe atrás de la generación de energía desde la generación, la elevación, la transmisión la reducción y la distribución de la energía eléctrica hacia los hogares e industrias se basa en corriente alterna todos los dispositivos electrónicos que conocen se conectan a voltajes de corriente alterna o corriente de corriente alterna ya sea en los hogares o ya sea en la industria todos los sistemas de iluminación y casi todos los sistemas en industria se ocupan por medio de corriente alterna después de esa corriente alterna si se puede transportar a corriente directa o si se puede cambiar de manera muy sencilla es mucho más sencillo inclusive convertir corriente alterna a directa que al revés vamos a las ventajas de la corriente directa o continua y pues bueno las grandes ventajas es que se puede almacenar se puede almacenar de manera muy sencilla a diferencia de la alterna que no se puede almacenar los almacenamientos de corriente alterna son almacenamientos muy esporádicos de una descarga muy rápida hablamos de segundos o milisegundos su utilización al tenerlo a niveles bajos toda la electrónica que existe ahora hablando de dispositivos electrónicos computadoras, celulares, impresoras todo lo que lleva un control electrónico todo lo que lleva una memoria todos esos dispositivos se hacen con el control y el movimiento y la utilización de la corriente directa o corriente continua en todos los sistemas tanto analógicos como digitales que puedan existir en electrónica son con corriente continua estos se alimentan obviamente de corriente alterna hay una fase de transformación eso quiere decir que nosotros vamos a tener conexiones de corriente alterna y las vamos a convertir a corriente directa para la utilización de los electrónicos y bueno algunas otras utilizaciones como por ejemplo los tranvías el trollebus y algunos trenes todavía utilizan corriente continua pero ya se están mudando a tecnologías más sofisticadas donde utilizan motores de corriente alterna debido a su mayor funcionalidad y su menor costo todos los dispositivos fotovoltaicos se genera corriente continua corriente directa pero por medio de electrónica o por medio de transformación pueden utilizarlo en iluminación o en otros sistemas la corriente alterna digamos que es una corriente mucho más utilizable para la transportación y la entrega de potencia pero también la corriente continua o gracias a las virtudes de la corriente continua y su utilización en electrónica y el control podemos tener dispositivos mucho más controlados y mucho más eficientes aunque se utilice corriente alterna entonces a mi punto de vista la comparativa de la corriente directa y corriente alterna está en que la corriente alterna se puede utilizar cuando necesitamos grandes potencias cuando necesitamos transportar grandes niveles de energía cuando lo necesitamos utilizar en la industria de manera muy grande y la corriente directa se utilizaría en dispositivos mucho más controlados mucho más sofisticados pero se requiere de esta corriente alterna para poder generarla en grandes cantidades el almacenamiento obviamente que la corriente continua es básico debido a que los celulares que ya no tienen que estar conectados que algunas pantallas ya no tienen que estar conectadas que algunos dispositivos electrónicos ya no tienen que estar conectados directamente inclusive los carros eléctricos y bueno pues no olviden suscribirse yo soy el Ingefer y si tienen alguna duda o si tienen algún detalle que podemos practicarlo en este canal su canal estamos a la orden saludos 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 Gracias.